Mis ojos Aunque quisiera arrancarme de tu ser, aún será imposible olvidar La dulce memoria de ti no olvidaré Ya regresaste, te vuelvo a amar Aunque vivemos recuerdos del pasado Brazos vacíos, yo me imagino Si te sigo soñando, el tiempo se detendrá Mis ojos con lágrimas invisibles, amargo dolor en mi corazón Recuerdos pasados, imposibles de olvidar Aunque quisiera arrancarme de tu ser, aún será imposible olvidar La dulce memoria de ti no olvidaré Mis ojos con lágrimas y mis hiles Amargo dolor en mi corazón Recuerdos pasados, imposibles de olvidar Aunque quisiera arrancarme de tu ser, aún será imposible olvidar La dulce memoria de ti no olvidaré 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 La dulce memoria de ti no olvidaré